Sí, verdaderamente es mi pueblo natal, ¿no es cierto? Contaba recién a algunos amigos, amigos de siempre, que cuando ingresaba recién ya con la luz de las estrellas, allá en la zona de los Cuatro Haces, lo de Grabovieje, donde antiguamente se erigía el monolito, que era el homenaje a la llegada de los inmigrantes, abrí las ventanillas de mi coche y le dije a mi mujer, voy a respirar aire de apóstoles, que es un aire muy especial y muy particular. Esa particularidad del aire de apóstoles la tenemos todos los apostoleños. Qué bueno que sigan con creaciones los escritores apostoleños. Sí, verdaderamente hay un caudal muy grande, muy grande, y recién comentaba acá con algunos escritores, yo personalmente como editor por ahí no puedo leer completamente todas las obras que se me envían para editar, ¿no es cierto? Pero uno le da más o menos una mirada. Y lo que me llama la atención, comentaba recién, es la originalidad de los temas que se eligen. La originalidad, porque decía Borges en algún momento, cosa que es cierto, todo está escrito, sobre todo ya se ha escrito, de alguna manera, sin incurrir en ningún delito. Toda nuestra creatividad no es más que un pequeño plagio de lo que ya está. Nosotros lo que estamos haciendo, aunque no sepamos que alguien ya ha escrito sobre eso, estamos recreando, estamos innovando, modificando, y dándole al público lector un material nuevo, que es el que lleva nuestro espíritu, nuestra impronta. Y Apóstoles se caracteriza justamente por la creatividad en la temática. Qué bueno que surjan este tipo de propuestas en lo literario, hoy con la informática y todo lo que eso conlleva, obligar a seguir manteniendo aquellas nuestras costumbres de leer un libro. Claro, ahora Apóstoles no debe olvidar, el común de los televidentes en este momento, no es cierto, no debe olvidar que todo esto, de alguna manera, se debe y se nuclea en la acción del GEA, el Grupo de Escritores Apóstoles, que nace a instancia de la voluntad de Mario Shagikovsky. Yo hace 20 y pico de años, tal vez 18 o 22 ya, no sé cuándo, estaba charlando con Mario allá en el sanatorio Borati de Apóstoles. Y nosotros ya teníamos, participábamos, el Grupo Micio Letras, ¿no es cierto?, que nucleábamos muchísimos escritores de posadas. Y le digo, Mario, ¿por qué ustedes no crean un grupo de escritores? Sí, ya estamos en eso, me dice. A mí me contó que él ya estaba adoptando las medidas para crear lo que hoy se conoce como el GEA. A partir de ahí, el GEA ya no es una persona, no es Mario Shagikovsky, no es fulano, sultano. Van cambiándose, van yendo, van viniendo, pero el cuerpo, el espíritu del GEA existe y eso es lo que está produciendo. Así como nuestros molinos producen la yerba mate y le entregamos a todo el país y a todo el mundo, los escritores del GEA están creando, produciendo, fabricando cultura y entregándola para compartir al resto del mundo. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Un saludo muy especial y fraterno a todos mis compoblanos. Ahora, debo decir, conciudadanos, porque apóstoles de ciudad. Nosotros vivíamos en un pueblo con calles de tierra, con barrancas altas en la vereda, con calles de doble mano. Y, bueno, jugábamos a la pelota en el medio de la calle y los árboles, los paraísos y las uvenias nos servían de arco. Y al frente de nuestras casas erigían grandes palenques donde ataban los caballos y los carros. O sea, era otra ciudad totalmente distinta, que no por antigua era más fea que esta. Esta es hermosa, la nuestra también fue muy hermosa.